Hola, hoy vamos a aprender a instalar PyTorch en Windows y lo primero que vamos a hacer es buscar PyTorch para poder entrar a la página oficial. Una vez que entramos a esta página, vamos a ver todas las opciones que tenemos para iniciar. Nosotros lo que tenemos que hacer es verificar cuáles son las opciones que tenemos, es decir, vamos a utilizar Windows, Linux, Mac, en nuestro caso va a ser Windows, y podemos optar por utilizar Conda o PIC para instalar PyTorch. El lenguaje de programación que vamos a usar es Python y además podemos verificar cuál es el tipo de GPU que nosotros tenemos, si es compatible o no con la GPU que vamos a estar utilizando. En nuestro caso tenemos una GPU NVIDIA GT 1050 y vamos a buscarla en la lista de productos que tenemos de CUDA para ver si es compatible o no. Una vez que la encontremos, en este caso pues aquí observamos que sí es compatible, así que podemos proceder a la instalación de CUDA. CUDA nos va a ayudar a poder generar nuestros algoritmos con PyTorch a través de la GPU y aprovechar mejor los recursos de nuestra computadora. Bueno, como mencioné, vamos a continuar instalando en Windows. Todo va a ser instalación de Windows, en nuestro caso tenemos un Windows 10, y vamos a descargar el archivo de ejecución para que se pueda instalar en nuestra computadora. Una vez que tenemos ya instalado el archivo de ejecución, vamos a darle clic para que se abra y empiece todo el proceso de la instalación. Vamos dando a aceptar, nos dice donde se va a guardar. Y bueno, nos va a abrir una pantalla como la que estamos viendo a continuación, que es NVIDIA CUDA versión 11.7, y vamos a empezar a ver todo el proceso donde primero se comprueba la compatibilidad del sistema. Después tenemos que aceptar todos los términos y condiciones para continuar con el proceso de instalación. Después empieza a preparar todo para el proceso de instalación, y bueno, esto puede tardar un poco, dependerá mucho de los recursos que tengamos en nuestra computadora, pero aquí lo estamos viendo en cámara rápida para ver cómo sería todo el proceso final. Algo importante que les quiero comentar es que si quieren seguir aprendiendo acerca de cómo utilizar PyTorch y todas las posibilidades que se tienen respecto al uso de Machine Learning, no olvides suscribirte al canal porque vamos a estar próximamente subiendo series acerca de cómo funciona PyTorch para Machine Learning, cómo nos ayuda, cómo beneficia respecto al uso de las GPUs en los algoritmos de Machine Learning. Y bueno, una vez que ya terminamos la instalación de CUDA, vamos a proceder con la instalación de PyTorch. Para eso vamos a utilizar Anaconda, que es donde vamos a estar haciendo toda la instalación. Y vamos a seleccionar las características de nuestro sistema que es Windows, lo vamos a hacer en Conda, va a ser para Python y bueno, se va a hacer a través de CUDA. En este caso simplemente hay que seleccionar esta línea de código que nos aparece aquí, se copia para poderla pegar en Conda. Una vez que la hemos copiado, pegamos en Conda la línea de código y automáticamente se va a empezar a ejecutar. Una vez que se han encontrado todos los paquetes necesarios para la instalación, nos pregunta si deseamos continuar o no. Tenemos que decirle que sí con una Y que representa Yes y automáticamente se va a empezar a ejecutar todo el código de instalación. Ya hemos terminado la instalación de PyTorch y ahora vamos a probar que efectivamente se haya instalado correctamente. Lo podemos probar desde Conda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es abrir Python. Una vez que hemos abierto Python, ya nos aparece una nueva opción donde todo lo que hagamos va a ser ya estando a través de Python. Aquí vamos a ponerle entonces que importe Torch y una vez que lo ha importado, yo ya puedo utilizarlo. y ya he terminado de importarlo. Entonces vamos a empezar a poner algunas pruebas. Por ejemplo, podemos poner unas pruebas con un tensor X igual a Torch.rand para que nos haga un tensor aleatorio, un tensor random de 2x2 y le damos ejecutar. Con esto automáticamente nos va a decir con print cuál es ese tensor que hemos hecho a través de Torch. Entonces observamos que ya tenemos hecha la instalación correctamente y funciona correctamente en nuestra computadora. Esto lo podemos hacer ahora también a través de Jupyter Notebook que lo podemos ver en otros videos más adelante. Y finalmente vamos a proceder nada más a verificar que CUDA también se ha instalado correctamente y simplemente hay que copiar esta instrucción que estoy poniendo aquí y nos tiene que aparecer true. Si es así, has instalado correctamente todo.